Aplausos Otra de las canciones que han marcado época y en la que tiene mucho que ver el pueblo andaluz es la malagueña o el huapango de México. México también a través de la canción de Mariachi ha conseguido estar en la nómina de los patrimonios mundiales de bienes inmateriales como es la canción. Vamos a cantarle a ustedes como homenaje también a la influencia de Andalucía porque mantiene no el huapango sino el de malagueña, malagueña salerosa. Canta Javier Hernández para todos ustedes. Aplausos 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 Gracias.